Sí, la verdad que muy contento, me emocioné mucho, lo venía buscando, peleando desde muy chico y por suerte eso me pudo dar, ¿no? ¿Qué pensaste cuando te emocionaste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando entró la pelota? En toda la familia que la luchamos siempre, de chicos, los que están siempre en la buena, en la mana y nada, este gol es para ellos, ¿no? Todo lo que inventen, yeah, me queda bien, me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser desde siempre, me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah, yeah Amigo, agárrame en la mano, sentiré el calor de cómo todos nos miran, que si al menos vos estás a mi lado, si me hace más fácil en front de esa vida Estos blancos ya quieren matarnos, porque nos doleran vernos en arriba, sufro pierdo con tanto lo que vivo, sin tener que ponerme otra mentira Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra de mi avenida, casi quedé pego desde el balcón mientras estoy quemando porquería De quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días, cada día tiene su casa y eso yo pienso, soy quien es la mía Yo no tengo seriedad, ni mi amor de simpatía, Liga Italia, serie A, Nini Cardi, buena vida Que cómo me van a bajar, sé que soy yo hacia arriba, que cómo me van a bajar, si soy dueño de la liga Fuck you feeling, I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar, como puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar Fuck you feeling, I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar, como patillas como un rockstar Fuck you feeling, I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar, yo me siento como un rockstar, yeah, 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 yeah Fuck you feeling, I'm a rockstar, yeah, 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 yeah Gracias.